Soy Ochosi. Tu padre. Hoy vengo a darte este valioso consejo. En el pasado, fuiste como el cazador sigiloso y astuto, sorteando los obstáculos con precisión. Utiliza esa experiencia para recordar cómo superaste las adversidades previas y cómo enfrentaste al enemigo con inteligencia. Tu valentía y estrategia te llevaron por el camino de la victoria, y esa misma destreza te guiará hacia la justicia. Ahora te encuentras frente al enemigo que acecha, pero tú posees la astucia del depredador. Utiliza tu intuición aguda y tu capacidad de observación para identificar las debilidades de aquellos que se interponen en tu camino. Mueve tus flechas con precisión, golpeando en el blanco con decisión. Enfrenta los desafíos con coraje y mantén tu determinación incólume. El futuro te depara buena suerte, pero no sin esfuerzo. Como el cazador que espera pacientemente, tus acciones valientes y tu perseverancia abrirán las puertas hacia la prosperidad. La justicia que tanto anhela se manifestará, trayendo consigo el equilibrio y la recompensa por las injusticias sufridas. Mantén tu fe en tus habilidades y confía en que tus flechas encontrarán su objetivo. Sin embargo, también debes estar preparado para enfrentar momentos de mala suerte. Como en la naturaleza misma, donde los animales pueden encontrarse con dificultades imprevistas, tú también podrás experimentar contratiempos. Pero recuerda que incluso en la oscuridad, la luz brilla más intensamente. Utiliza tus habilidades de cazador para sortear los obstáculos, aprendiendo de cada tropiezo y volviéndote más fuerte. Confía en que el cazador en ti prevalecerá y te llevará hacia la victoria. H.I.D.